Yo quiero hacer el día de hoy un reconocimiento, señor gobernador, a un empresario chiapaneco, como lo son todos ustedes, a un empresario que le ha dedicado toda su vida a Chiapas. Me refiero a mi amigo don Rómulo Farrera. Para mí, desde la Secretaría de Economía, desde esta encomienda que nos dio el gobernador Rutile Escandón Cadenas, ha sido un viaje muy reconfortante, caminar al lado de los empresarios chiapanecos. Nuestro objetivo ha sido claro, promover lo mejor de nuestra tierra al impulsar a empresarios, artesanos y productores chiapanecos a lograr ser reconocidos en el mundo, en México y en nuestro querido Estado. Marca Chiapas merece todo este apoyo porque es esta marca que nos distingue, nos hace esforzarnos para dar lo mejor, nos proyecta con lo más importante. Es una verdadera luz que va más allá de nuestras fronteras porque marca Chiapas tiene identidad, calidad y también se diseña todo con lo mejor.